Con una sonrisa puedo comprar También continuamos hoy descubriendo, conociendo un poquito más lo que es la situación que viven nuestros niños cuando en muchos hogares se dan los casos de violencia doméstica La jueza Lilian Leberdoy, especializada, jueza especializada de familia aquí en nuestra ciudad estuvo dando una charla para enseñarnos, bueno, a ver qué realidad viven estos niños, de qué forma debemos ampararlos y cuidarlos una vez que se llegue a esa situación Por supuesto, lo importante es ayudar y cuidar a nuestras familias para que logremos todos vivir en relaciones sanas y en paz pero cuando estos casos no se dan, debemos proteger a nuestros niños Cada vez que sale el sol despiertas tú despierto yo y la luz ¿Cuáles serían? La saca del hogar del victimario inmediatamente que el victimario salga del hogar porque justamente vamos a permitir que le siga pegando a esa víctima que toda la vida tal vez sufrió violencia y que recién se animó a denunciar gracias a alguna institución como el Mides o alguna otra institución que ella se ha acercado o la sociedad médica que ella se ha acercado y se ha animado a denunciar entonces se le fija pensión alimenticia para los niños y para ella algunas oportunidades visitas se le da la tenencia provisoria que quiero que sepan que es por seis meses nosotros en el juzgado de violencia doméstica tenemos una competencia acotada no tenemos competencia definitiva no podemos hacer divorcios no podemos procesar al victimario si incurre en una figura delictiva sino que tenemos que justamente avisar a la sede penal para que la sede penal con la anuencia del ministerio público a su vez que pide el procesamiento procese el juez penal por el delito que corresponda ya sea violencia doméstica lesiones simples lesiones graves e incluso puede haber algunos casos de muerte de la mujer como ya tenemos 33 mujeres muertas situaciones difíciles de manejar porque también se mueve toda la parte afectiva es un extraño, es papá, es el esposo cómo contemplar también toda esa parte de todo lo que se mueve que los niños imagino muchas veces difícil de entender y de entrar después que se empieza es todo un proceso difícil el niño quiere a los dos padres y los padres muchas veces lo coaccionan padres y madres papá y mamá lo coaccionan entonces yo les explico a los padres padre y madre que los chicos son rehenes de la situación muchas veces que los chicos vayan a un tratamiento psicológico vayan a un tratamiento psicológico porque los niños son siempre invisibilizados y si los papás se pelean se agreden sufren también los niños son los principales que sufren porque son niños están construyendo su personalidad ¿y cómo la están construyendo? la están construyendo sabiendo que papá le pega a mamá y eso es normal y mamá sumisamente se deja pegar entonces eso es lo que estamos nosotros imponiendo como valores en nuestra sociedad después de todas las tormentas sale el sol debes vencer la adversidad y no temer la soledad tras de la noche más profunda entonces acá como que empieza un proceso que luego se debe continuar con el cuidado de estos niños y también la reeducación en otras maneras de comunicación y también supongo que el soporte del resto de la familia es importante para apuntalar esta familia que está herida es importante y quiero que sepan también que por ley en cada sociedad médica e incluso en salud pública existen equipos multidisciplinarios de violencia que atienden a las mujeres solo a las mujeres los niños seguimos civilizándolos pero a los niños se los atiende con psicólogo con psiquiatra también o las sociedades médicas con salud pública y además la comuna canaria tiene un equipo multidisciplinario para víctimas de violencia ya sea en el local del Costa Urana del shopping e incluso acá estaban trabajando en la Casa de la Cultura y se había mudado provisoriamente para la Junta de acá de Pando Bueno, entonces es un tema que se empieza y que luego se tiene que continuar trabajando ¿verdad? con cada familia Sí, sí, nosotros le damos la copia de la resolución porque la mujer víctima de violencia va al juzgado y yo sé que se le habla y yo hablo mucho se le habla se le explica pero y las defensoras que son excelentes profesionales explican las defensoras públicas y los defensores privados pero la mujer no entiende porque no está con su cabeza ella piensa qué pasa el día después entonces nosotros le damos copia de la resolución para que en su casa la lea tranquilamente y muchas veces le damos folletos para que sepa dónde ir en qué recurrir qué hacer Sí, tener paciencia saber que existen los recursos pero que es un proceso ¿verdad? acá se inicia una etapa que luego tiene que continuar para no caer otra vez en lo mismo Exactamente Exactamente además tenemos que saber que la violencia es un ciclo y después viene la época del idilio nuevamente los golpes y cada vez peor hasta que termina en un femicidio en la muerte de la mujer por el hecho de ser mujer y eso se está discutiendo en el Parlamento en este momento que considero que más que un delito autónomo debería ser un agravante yo hace mucho tiempo que lo sostengo que debería ser un agravante del delito de homicidio un agravante de la pena y de la figura justamente del delito de homicidio La adversidad y no temer la soledad tras de la noche más profunda sale el sol cada vez que sale el sol te despiertas tú La ericcia y creaciones te espera para realizar el diseño de tus sueños confeccionamos tu prenda en forma personalizada en telas y texturas importadas exclusivas grasa de seda natural llanto encaje francés si lo prefieres también puedes traer tu propia tela te esperamos en 26 de marzo 33 57 para elaborar juntos la prenda que te hará sentir única les agradecemos como siempre vuestra compañía recuerden que todos estos trabajos pueden volver a verlos en youtube por estar más fey en facebook o programa ser familia en nuestra página www.serfamiliatv.com.org los esperamos nuevamente en una semana y y y y y y y y y Gracias.